Hoy estamos en cuatro aulas, una materia sanitaria totalmente modernas y nuevas pero también arreglamos dos salones que estaban totalmente caídos y que eran espectaculares hicimos la coordinación de aquí de María Inmaculada con dos oficinas espectaculares que también quedaron muy bonitas y también arreglamos la parte de las aulas de informática pero también avanzamos con tres aulas más y dos baterías sanitarias para niños y niñas que es donde va a quedar el preescolar que hoy dejé un presupuesto más para regalar el patio y colocarle un jardín a los niños de aquí en María Inmaculada pero también me hicieron el reconocimiento de seis aulas que dejamos en el gobierno anterior más dos baterías sanitarias, también lo de la cubierta, lo del piso y en fin, todas las obras que hemos hecho acá y que gracias a Dios hoy avanzamos en grandes obras en esta gran institución muy feliz porque las aulas quedaron modernas, bien pintaditas, bien ajustadas a las normas que manda el Ministerio de Educación y espero que la gente las cuiden, que las cuiden porque hay veces en que la misma gente no cuida las aulas y por eso es que a través de los años se deterioran mucho recuerden que entre rectores, coordinadores y padres de familia y alumnos deben de cuidar esta gran institución porque es de todos y para todos Bueno, se soluciona una parte pero surgen otras necesidades usted mismo se dio cuenta y lo anuncia que su meta es hacer, derribar lo viejo que ya está obsoleto y hacer nuevas aulas modernas con dos pisos o sea, para ganar mucho más espacio Mire, vamos a hacer aquí de este colegio una institución con alumnos las aulas que están viejas hay que demorarlas y hacer en todo alrededor dos aulas modernas de acuerdo a la norma que dice el Ministerio de Educación vamos a mirar y pedimos autorización a ver si dejamos unos 35 o 40 locales alrededor del colegio María Mércula que sirve para ingresos del mismo colegio y solucionamos el problema de los vendedores ambulantes para que la gente quede con su localito porque yo sé que ellos necesitan trabajar tienen derecho a las oportunidades pero es que alrededor del parque me es imposible dejarlos ahí ahí los dejamos ahí al lado de la Casa de la Cultura pero lo más importante es que vamos a seguir trabajando en esta gran institución porque quiero que en un año o dos años y no muy lejos esta institución se convierta en una de las mejores de Villa Rosario así como avanza Pase de Guantados el Colegio de Nal Santander como avanza Manuel Antonio Rueda como avanza también Luis Gabriel Castro el Colegio San Antonio el Colegio de la Frontera el Colegio de la Frontera y todas las instituciones que hay aquí se le está metiendo plata gimnasios, cubiertas, pisos, aulas, batería sanitaria esperemos que la gente sea agradecida y que hoy entiendan que lo mejor que estamos haciendo por todo Villa Rosario es entregarles esta infraestructura para que tengan aulas dignas y que los niños puedan salir bien capacitados y mejores bachilleros del país